Mis palabras de amor no podrás olvidar No podrás encontrar quien te dé el calor que yo te supe dar Un amor de verdad no podrás encontrar No podrás olvidar quien te hizo feliz y te enseñó a amar Barranquilla Sufrirás, llorarás, llorarás mi vida Sufrirás, llorarás, arrepentida Sufrirás, llorarás, llorarás mi vida Sufrirás, llorarás, arrepentida Sufrirás, llorarás, arrepentida Lo que yo te supe dar Un amor de verdad no podrás encontrar No podrás olvidar quien te hizo feliz y te enseñó a amar Sufrirás, llorarás, llorarás mi vida Sufrirás, llorarás, arrepentida Sufrirás, llorarás, llorarás mi vida Sufrirás, llorarás, arrepentida Sufrirás, llorarás, llorarás mi vida Sufrirás, llorarás, arrepentida DJ Diego